Las palabras que incluyeron en el título del Dr. Noris Causa es un símbolo de los ligames que existen entre los académicos alrededor del mundo. Con un profundo agradecimiento, el premio Nobel de Economía, el Dr. Joseph Stiglitz recibió de mano de las autoridades universitarias la medalla que lo convierte en Dr. Noris Causa de la Universidad de Costa Rica. La Escuela de Economía de la UCR propuso otorgarle este reconocimiento y el Consejo Universitario avaló la decisión, basándose en el aporte significativo que este teórico ha brindado a la economía desde una visión proactiva, esperanzadora y humanista. Básicamente lo que él hace es cuestionarse el papel que tienen los grandes órganos internacionales cuya misión original es ayudar a nivelar la economía de los países en el mundo y parece que entonces cumplen una función un poco diferente y él analiza toda esa situación y cómo puede mejorarse esta. El académico estadounidense ofreció la conferencia magistral Futuro y reto del desarrollo económico de Costa Rica y la región, donde analizó los principios del desarrollo de la declaración de Estocolmo, entre los que destacan el crecimiento del Producto Interno Bruto no como un fin en sí mismo, la sostenibilidad ambiental y la inclusión en el desarrollo de las naciones. Se solía pensar que había una compensación, es decir, que se podía tener un crecimiento más inclusivo, más igualitario, pero que las consecuencias de tratar de obtener una mejor igualdad eran que iba a haber un crecimiento más lento. En mi libro, El precio de la inequidad, yo solía decir que eso estaba equivocado, que nosotros pagamos un precio muy alto, no solo por la democracia, en términos morales, por la naturaleza de nuestra sociedad, sino también por la economía. Joseph Stiglitz es un economista estadounidense y premio Nobel de Economía en el 2001. Es conocido por su visión crítica de la globalización y de las economías del libre mercado.